La Z-101 y Milagros Ortiz Bosch junto a Julio Cordero ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z-101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Nosotros, como siempre, doña Milagros Ortiz Bosch y yo, Julio Cordero, estamos muy agradecidos de la sintonía. Hoy es viernes y empieza el fin de semana, un fin de semana largo. ¿Está Julio, soy yo? Naturalmente me voy a recordar de la Virgen de la Altagracia. El día, ya pasó el concierto que todos los años dediqué el Banco Popular a la Virgencita de Higüey. Y está de seguro la peregrinación de los dominicanos. Ya han pasado algunas cosas muy hermosas que suceden en relación con este evento, que es el desfile de los jinetes para llevar las vacas, los toros de la Virgen. Que es un evento, por cierto, que Massimito Rodríguez lo dejó grabado antes de partir de este mundo. Pero suceden muchas cosas hermosas de homenaje, de novenas. Eso, perdóname, ese evento, ¿es un día como hoy? No, no, salen desde mucho antes, mucho antes. ¿Del país entero? No, es del este, es del este. Pero explíquenos a los que no conocemos bien. Y van caminando, van caminando, montados, recogiendo las donaciones, les van preparando ofertas, ofrendas, ofertas no ofrendas a la Virgen, que se van llevando hasta Higüey, hasta el mismo Higüey. Y hay que ver que es una zona donde el ganado siempre ha sido algo presente. Fíjate que hay la parte que tuvo que ver mucho con la romana en el desarrollo del ganado. Hay personas como Enrique de Castro, que fue uno de los propulsores. Ahí está Enrique Carlos, su hijo, en ese trabajo en Higüey, pero está Ulises de Vera. Pero la cantidad de gente que trabaja, que en el este se dedica a una, a un mini, a un mini producción lechera, que hoy en día se está tratando de mejorar mediante algunos servicios de enfriamiento que ha ido colocando creo que la compañía rica y que ha ido, en la que hay alguna gente metida de lleno. Entonces ese evento es un evento que tiene que ver mucho con una tradición, con una ofrenda a la Virgen para el crecimiento, el apoyo, la defensa de la salud del ganado, ¿verdad?, y su alimentación. Y es un rito hermoso, hermoso verlos pasar y en las que se alinean algunas mujeres. Y son tradiciones hermosas que acompañan estas festividades de la Virgen de la Altagracia. Yo nunca he ido, bueno sí, la compañía, usted una vez, cuando usted era vicepresidenta, iba a decir que nunca había ido a Higüey, a un 21 de enero, pero sí, recuerdo que la compañía... Es decir, es un descendimiento de personas que se reúne ahí es impresionante. Y la Virgen de la Altagracia no solamente es una veneración de los dominicanos, no es una veneración única, exclusiva de los dominicanos. Hay muchos países, muchos pueblos cercanos que tienen devoción por la Altagracia. Y hay en Haití también una presencia de devoción por la Virgen de la Altagracia. Señora, ¿hay alguna tradición? A lo mejor podemos hablar con Dagoberto. ¿Hay alguna tradición especial para ese día? ¿Alguna comida, alguna bebida, algún... Alguna... algo especial? No, no, hay una visita, una visita... Los dignitarios, los jefes de Estado... Sí, pero la perfero, la gente, la casa, ¿se hace algo? ¿Alguna comida? Hay dulces, creo que la Lula, que es una gran fabricante de dulces del Higüey y de Maví, se beneficia del paso de la gente. En alguna... es diferente al Cibao, porque en el Cibao y con la Virgen de la Altagracia, hay una... el Roquete... Sí, pero es de la Mercedes. La Mercedes, por eso me mudé allá. Ah, porque eso sí fui yo. O sea, el Roquete, yo te quiero decir que yo no conozco, quizás nos llame algún amigo del Higüey o de la cercanía y nos explique si hay una comida especial, pero no recuerdo, porque sí sabemos que el Roquete es tradicional para el Día de la Altagracia. El típico del Cerro. El típico de la Mercedes. Del Sandro Cerro. Pero... y es un Roquete muy extraño, porque es un Roquete duro. Un Roquete duro. Hay, sin embargo, Roquetes que son más suaves, más hacia el sur, que los Roquetes bastante fuertes y duros de la Virgen de la Altagracia. A propósito del Cerro, doña, no sé de dónde yo leí o vi o alguien me contó que el síndico de la Vega está pensando en restaurar la Vega Vieja. Y eso sí sería, para mí... Bueno, él es un síndico excepcional. Un sindicazo, sí. Un síndico... y fue muy propio de esa área. Un poco sacando a Santiago, donde ha habido muchos pegues y manejes en cuanto a sindicaturas. Pero yo te diría que en Mao, por ejemplo, yo recuerdo como el Banco Mundial, el UNICEF, alababan la creación en Mao, donde ha habido síndicos excepcionales, excepcionales, y vinculados mucho al ideario del doctor Peña Gómez, más cercano a lo que fue el pensamiento que uno representa, que hicieron los municipios infantiles, en que los niños también hacían resoluciones. Y en Moca estaba Lulo, que hizo... Don Ramón. No, Rubén Lulo. Rubén. Que hizo, inclusive, el zoológico, el único pueblo que tenía un zoológico que era ese. Pero además, un síndico deportista, creador, agradable e innovador. Y este, el síndico de La Vega, es un síndico realmente que mantiene limpia, bella La Vega. Un hombre que viene de una vida municipal, porque fue regidor muchas veces, comprometido con la gente, con las bases. Y tú no has oído un solo escándalo de esos municipios, como no lo has oído nunca, con un escándalo de Montequí, de los sitios de Santiago, de Valverde, y muchísimo menos con lo que te estás mencionando, en esa época de España, ya, de Moca. Sí. Hoy hay también un día un síndico muy respetable, un señor muy bien formado, que lleva sus cuentas más o menos con transparencia. Pero mire, usted me está hablando, hablamos de La Vega. Y este es... La Vega ya está en carnaval, güey. Eso es lo que le quería decir. Este es el último domingo que en La Vega no tiene carnaval. Mejor dicho, es más fácil decir, el próximo domingo ya hay carnaval. Hay carnaval. Y yo he tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de conversar con Martín Duquela. Martín Duquela es, yo no sé, el director, el presidente de los broncos. De los broncos, sí. Sí. Recuerda que allá rápidamente se organizaron dos grandes instituciones que iban a ayudar a fortalecer el carnaval, que es la UCAVE, que es la asociación de carnavaleros en lo que jugó un papel muy importante, el ingeniero Lora, y la UCAVE, que era otra parte. Y el gobierno de La Vega municipal, o cualquier autoridad vegana, participando muy activamente en el carnaval vegano. Pero los broncos es una de las comparsas. Los broncos es una de las más importantes. Con una capacidad de diseño, de hermosura. Casi siempre con un tema importante. Algunas veces yo he pensado, si esos disfraces, si esos disfraces, ¿por qué con disfraces? Había algunos que eran tan solemnes, que a mí me parecían que eran me parecía estar viendo en su desfile una de las imágenes de las cofradías que acompáñanme en Sevilla a las grandes procesiones españolas, sobre todo sevillanas. Pero con este caso de La Vega, yo no sé si estoy autorizado, porque yo sé de qué se trata. No, porque a veces los disfraces se esconden hasta el final. Se esconden. No sé. Entonces, a menos que Martín Duque, la que es el director. No nos llame. No nos llame y nos diga. La noticia. Pero sí quiero resaltar una cosa. Los broncos, y aunque la actividad del carnaval, el carnaval de La Vega, es un evento cultural, es un evento cultural, doña, es parte de la cultura. De la cultura popular. De la cultura popular. Pero esta vez está dedicado los broncos a la cultura, al arte. Al arte. Sí. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden. Exacto. Yo no quiero decir, yo sé. Porque es muy importante. Además, a La Vega le conviene mucho el tener una temática cada vez crecida. Y cuando vamos a hablar del carnaval de La Vega, yo quiero siempre tener en cuenta el esfuerzo que hizo Don Willy Rodríguez por hacer de ese carnaval una tarea educativa e informativa para la que se reunió una cantidad de gente para explicar el contenido de las máscaras, de dónde venían sus orines, sus razones. Yo le voy a pedirle a usted. Que vayamos para allá. Esa no va a ser mucho, no me va a dar mucho trabajo a convencerla. Pero este año yo tengo, además me lo pidieron los broncos, yo tengo una razón personal para ir con más entusiasmo que en los años anteriores y le voy a pedir que me acompañe. Vegano, vegano. Exactamente. No decimos de tu pasión por tu pueblo. No, no, claro, claro. Entonces, hacemos la pausa. La pausa. Y vamos a venir con gasolina. Con gasolina. Hoy es viernes. Bueno. Milagros desde la Zeta. Ya estamos en el aire. Porque fíjate que esta cajita, que se parece a la que presenta la CBS, la CNN, identificando a la emisora, ahora que estamos en televisión, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Para poner y difundir realmente la identificación del programa. Se ve chévere, pero vamos a hablar de... Yo no me había dado cuenta que la mía no tenía. Y ellos se dieron cuenta y vinieron a ponerla. Bueno, ya tú estás. ¿Puede la cuenta de gasolina? Dime de gasolina. Tal y como yo había pronosticado, no hay que ser un gran genio, el petróleo subió, obviamente la gasolina subió. Vamos a ver en qué proporción. La gasolina premium subió $3.50 el galón. La regular $2.70. El gasoil regular $3.80. El gasoil óptimo $4.10. Todo eso son pesos. El galón. El Atur $3.50. El carosene $3.80. Todo subió. El GLP subió $1.90. Cada vez que el GLP sube, a mí me preocupa. Porque un GLP caro significa desforestar el país para cocinar. Pero hubo una ligera trampa. No te quiero interrumpir. Para decirte que ahí hubo una ligera trampa. Porque fue que una cantidad de gente llevó al GLP el movimiento, la movilidad de sus vehículos. Y de repente, lo que más se consumía comienza el GLP. Está bien. Pero también... Y hace daño, como usted dice, al ambiente. Un GLP caro significa que las familias pobres no pueden utilizar GLP y entonces usan carbón y tumban árboles, que es lo que yo estoy tratando de dar. Y aparecen los líos que están ahora. Tenemos que dedicarle a un programa aquí rápidamente al tema del ambiente. Sigue. Bueno, sí. Eso es un tema muy... Nos estamos desambientando. Nos estamos desambientando a la carrera y como que se están haciendo los locos los que no deberían hacerse los locos. Pero bueno, Gana Natural se queda igual. ¿Qué pasó esta semana? De martes a martes, el petróleo ligero de Texas, el que se usa en la costa este de Estados Unidos, no es el que dice la fórmula, la fórmula de la Ley General de Hidrocarburos que habla del precio Platts. Este es el precio de Texas, el que el precio Platts cuesta 14 mil dólares de la suscripción, el precio de la bolsa... No es que cuesta el precio Platts, es ese precio, sino el mecanismo para uno accesar permanentemente a la suscripción. Claro, 14 mil dólares. Mientras que el New York Times es gratis y me dice el New York Times que cerró el martes pasado a 51.99. De martes a martes, que es como dice la ley, subió dos dólares con 22 centavos. El dólar, de acuerdo hacia la tasa del dólar que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio, subió tres centavos de peso al pasar de 50.40 por dólar a 50.43. Igual que la inflación del Banco Central, ojalá no dijera Industria y Comercio dónde compran esa tasa. Y la gasolina como producto terminado subió cinco centavos al pasar de 1.36 dólares el galón a 1.41. Eso es estrictamente lo que pasó la resolución del Ministerio de Industria y Comercio. Ahora vamos a hacer el análisis de la gasolina premium. Advierto, solamente he hecho ese análisis en la gasolina premium. Primero, esa es la que yo he hecho y segunda, esa es la que me afecta personalmente a mí. Es un problema personal. Hay una canción muy bellísima que cantan Serrat y Sabina que no es nada personal. No, la hizo popular Serrat. No es nada personal. Entre usted y yo no hay nada personal. Pero además, en una época era la gasolina que más se vendía. No he vuelto a ver las estadísticas. Yo sé que las estadísticas están en la página del Ministerio de Industria y Comercio, pero yo me limité a hacer este ejercicio con ellos. Vamos a ver. Además, para seguir la constante, porque tengo 15 de 16 semanas, bueno, desde la semana del 6 al 12 de octubre. Entonces, ¿qué pasó? La semana del 6 al 12 de octubre, siempre lo explico, es el precio más alto en el año 2018. Pero hace ya muchos meses. 75, 19. Tres meses. Sí. Tres meses y pico, sigue. Pero lo que quiero decir, tu medida es la más alta. Mi año base, como dicen los economistas. Tu precio base. Mi precio base es el 75, ese es el metro, ese es lo que yo comparo, es 75, 19. Muy bien. Entonces, en esta semana cerró a 51,99. Quiere decir que bajó 23,20. O sea, ha bajado 23,20 desde su precio tope hasta ahora. Sí. En relación con la semana pasada, subió. Sí. Pero en relación con el 6 de octubre, con la fecha en que tú comenzaste hasta ahora, ha bajado 23,20. Eso significa, en términos porcentuales, un 30.86%. Es decir, entre octubre y enero, el precio del barril de petróleo ha bajado un 30.86%. Ok, ahora la gasolina premium. Cuando el petróleo se cotizaba a 75,19, el precio que fijó el Ministerio de Industria y Comercio fue 240 pesos con 60 centavos. Para este, a partir de las 12 de la noche, se va a vender a 211,90. Es decir, 28,70 pesos menos. En términos porcentuales, esos 28,70 es un 11.93%. Cuando la rebaja desde el punto de vista del producto en condición de importación, es un 30 y pico por ciento. 30.86 versus 11.93. El peso dominicano se ha devaluado en pasó de 49.94 a 50.43. Es decir, se ha devaluado 73 centavos que equivale a 0.10%. 0.10%. 0.10%. 0.10%. 0.10%. La gasolina como producto terminado, es decir, ya gasolina, el petróleo destilado, en ese mismo periodo, todo el mismo periodo, comparando manzana con manzana y pera con pera. Entonces, como producto terminado, bajó de 2.14 dólares el galón a 1.41. Eso es un porcentaje de 34.11%. Entonces, vuelvo y hago el ejercicio. Petróleo 30.86, gasolina 34.11% menos. Gasolina allá. Gasolina aquí 11.93. Los números me siguen sin cuadrar. Y además sin cuadrar en porcentajes muy importantes. Es decir, casi un 20%. Casi un 20%. Sí. Como cada semana yo hago este ejercicio, veo las variaciones que hay en términos porcentuales y me está llamando la atención que el porcentaje en que baja la gasolina tiende a disminuirse en la medida en que el precio del petróleo sube. No tengo suficiente semana ni suficiente para sacar una conclusión. Pero si esta tendencia se mantiene, quiere decir que lo que pasó o lo que está pasando es que el gobierno se está quedando con el beneficio, con la diferencia de la bajada de los precios del petróleo en lugar de beneficiar a los que nos... A los usuarios. A los usuarios, a los dominicanos que pagamos impuestos de ahí que tampoco no le cuadra al economista Ernesto Selman y tampoco me cuadra a mí que voy al supermercado, soy yo que hago la compra de mi casa cuando el Banco Central me dice que la inflación fue 1.17. Y cuando la dirección, la ONI, la organización nacional, la oficina nacional estadística dice que al consumidor le han subido los precios en un 7.8, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, hoy viernes, hoy viernes, el Dow Jones subió, empieza a recuperarse y está bastante alto, 24.706. El Nasdaq también, 7.157. El petróleo, que es lo que nos afecta, sigue subiendo, 53.76. Ya estamos casi a 54. 54 dólares el barril. La OPEC anunció que van a seguir recortando. Es decir, la OPEC quiere que los precios suban y obviamente que un precio de petróleo alto beneficia a los Estados Unidos que les cuesta mucho más dinero. no solamente a los Estados Unidos, a Venezuela. Bueno. A México. Sí, pero Venezuela, Venezuela ha disminuido. están disminuyendo la capacidad de producción. No, Venezuela, sobre todo Venezuela. Creo que México está luchando por aumentarla. México se cayó hace 10 o 15 años. Se estaba recuperando cuando empezaron a subir los precios. Pero el problema de Venezuela, Venezuela es el país que tiene las segundas reservas más importantes de petróleo. El descalabro del gobierno. No le ha bajado de creo que eran 5 millones a uno y pico, ¿verdad? Eso es muy difícil. Para un país que cura tragedia, no solamente es el de los pajaritos. La tragedia más grande es haber dependido de tanta riqueza. Cuando Dios le dio tanto riqueza, Dios también ha puesto un poco más de sensatez para hacer que esa riqueza puesta por la naturaleza fuera usada para la diversidad. La diversidad. Así, Julio. Creo que ya se enseña. Es claro que ha llegado el momento de hacer como una pausa. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos que irnos para allá. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y como cada viernes el tema principal son los precios de los combustibles. Pero yo me quiero referir a un asunto importante. Hoy salió en la prensa local datos del robo de los ¿cómo se llama? El huicacheo ¿cómo se llama? Lo de le voy a decir ahora ¿cómo se llama? el huachicoleo huachicoleo eso es el robo de gasolina el robo de gasolina efectivamente entonces aquí se llamaría gasinoleo hay una aplicación y yo no la entendí gasiloneo bueno el gobierno de México bloqueó las cuentas de 13 empresas gasolineras que comercializaban combustibles sin permiso nueve de ellas de esas 13 nueve vendieron mucho más gasolina de lo que le compraron a Pemex y esas nueve ese exceso significa ¿usted sabe de cuánto estamos hablando? ¿de cuánto? 1.367 millones de dólares al año al año el robo total el gobierno lo cuantificó en 3.412 millones de dólares entonces el de esa compañía y lo que no es esa compañía el robo lo que se perdía al año al año entonces cuando empezaron las escaseces y hay que saber que el peso mexicano es muchísimo bueno aquí está dolarizado 3.412 millones de dólares entonces cuando empezaron las escaseces y empezó la molestia de los ciudadanos mexicanos obviamente molesto adecuado justo la popularidad del presidente López Obrador se tambaleó se tambaleó pero yo me atrevía a decir aquí en este programa que yo no tenía ninguna duda que al principio era lógico la molestia pero que a medida que fuera a pasar el tiempo esa acción del López Obrador iba a ser aplaudida pues está siendo aplaudida aun cuando el gobierno anunció molestias el gobierno anunció que ya estaba resuelto el abastecimiento en el país entero todavía quedan quedan pedacitos donde hay problemas y sin embargo esa medida esa medida le ha subido unos puntos a López Obrador doña Milagro en México en China en Japón en Australia en República Dominicana en República Dominicana la gente está harta que les roben porque para que se roben 3 mil millones de dólares en gasolina vulgarmente tiene que haber la complicidad hay 167 personas en Santo Domingo serían 155 mil millones de pesos si 3 mil millones 100 por 50 mi calculadora no llega tan lejos pero ya hay 167 personas que van a ser judicializadas 167 entonces el único el único gobierno que no se ha dado cuenta de que uno está harto que en la nariz de uno se les roben y además se lo estrujan en la cara cuando andan con los jipetones y las casas y las mansiones o cuando se hace fila en los bancos cuando se hace fila en los bancos hay gente que insulta en el mundo entero tiene una lucha contra la corrupción es una manera contra la prepotencia pero la corrupción doña porque la prepotencia bueno el corrupto es prepotente el corrupto es prepotente pero el corrupto me roba me roba mis impuestos se cree que tiene un derecho para hacerlo efectivamente entonces eso era lo que yo quería decir del presidente mexicano que tuvo la cordura y la no sé lo aplaudimos aquí hizo su estrategia y no la cambió desde hace 12 años él sabía que el pueblo el pueblo mexicano lo que quería era acabar con el desfalco con los fondos mal usados en contra en beneficio de unos cuantos y en contra de su país óyeme Julio creo que he de comentar la declaración del presidente Medina sobre los crímenes la violencia hoy tocó el tema hubo una periodista una periodista que nosotros queremos mucho que fue muy querida de esta de esta planta por su participación en la mira Amelia hizo una respuesta ella puso en la cuenta en su cuenta reprodujo la declaración íntegra del presidente Medina pero lo más importante porque ya todo el mundo lo sabe es la opinión de lo que ella piensa que era muy importante yo quiero decirle al presidente que para que él sume mejor le quiero decir que en el día de hoy pero espérese doña para los que no no han oído que fue lo que dijo el presidente Medina él dijo tres cosas que la que la la criminalidad había disminuido en un 30% en un 30% que eso era culpa de la droga lo saben hace tiempo y segundo eso es como descubrir el hielo o el hielo en cuadritos y en tercero que los dominicanos que vienen que deportan que hacen un cotidio seño que no hemos hecho una política y eso es cierto no hay que una política para sumarlo pero yo te quiero decir aquí una cosa yo también quiero decir mira para que el presidente suma la suma la suma porque él está preocupado por ese porcentaje esos números yo quiero que él suma a un capitán retirado que mataron en su propio colmado eso es una cosa un hombre que se retiró se puso a trabajar en su colmado y lo mataron que de lo por no cuidar las situaciones de las instalaciones industriales o hay se asumó otro a la muerte de la explosión de la recicladora recicladora son cinco muertos que hay también quiero seguirte diciendo que bueno que el el asesinato de la muerte de su jefe de Rafael a lo mejor él no lo tenía contabilizado yo quería que supiera hay que también tener el caso heroico de un joven que fue herido de dos balazos se llama Rafael Adame y herido de dos balazos fue caminando y caminando hasta que llegó a la entrada de la primera vigada llamaron 9-11 y se pudo salvar pero ese es un un damnificado pero doña yo quiero meter la cuchareta aquí aparece una patrulla de la policía que mató a un hombre de la vega te estoy hablando de que de que de que de dónde está la disminución del 30% bueno en estos días pero que en estos días en estos días fueron cuatro o cinco que aparecieron en la en la romana en la romana no 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 yendo para Higüey bueno que también hubo unos crímenes en la misma en la ciudad de la romana dos crímenes que pudieron tres ahí en la 27 de febrero en el barrio 27 de febrero Julio que mataron al general román al coronel román o sea uno yo supongo que el presidente está demasiado ocupado con tantos problemas que tiene y ahora con esa venta que le queda arriba de punta catalina ese problema de que si reforma de donde van a aparecer los cuartos que dice Santana que son necesarios para comprar la elección todas son ocupaciones pero la verdad es que es una yo les cuento esto que ha pasado ahora porque parece que no están contabilizados por el presidente yo no me he cansado de decir por aquí y lo voy a seguir diciendo cuál es el problema por qué el presidente Danilo Medina dice que ha bajado un 30% y por qué usted sale a la calle y le pregunta a la gente y no le cree por qué él está usando el observatorio de seguridad que montó el PNUD pero que se nutre de los datos oficiales de los datos de los que deberían hacer cumplir que de verdad bajara los verdaderos observatorios son aquellos en los que también participa la sociedad organizada exactamente como el de Bogotá que en su momento se convirtió en un hasta un me lo explicó el general Tapia comandante de las fuerzas militares colombianas que la empresa privada iba a los servicios de seguridad a comprar información o sea se convirtió en un negocio por lo confiable que era bueno Julio esto es realmente ojalá que que piensen de verdad que si hay tanta inseguridad no es porque bajaron es porque están ahí claro présteme los lentes doña mire ciertamente otra información de la prensa de esta mañana el sector eléctrico cerró el año 2018 con un déficit de 740 millones de dólares bueno dice Adie la asociación de la industria eléctrica en el 2017 la deuda del sector eléctrico era 267.4 y aumentó con los generadores sí y aumentó el déficit del sector eléctrico aumentó 250 millones de dólares de lo que se había presupuestado para el año 2018 recuérdate Julio que yo había presupuestado para el año pasado el presupuesto en 48 dólares el barrio recuérdate Julio además que tú mismo cuando hablas de hasta donde subieron tú te refieres al 6 de octubre a una fecha de octubre fue un año entero de subidas del petróleo ahí fue el tope y empezó a bajar pero fue una subida que llegó hasta ahí entonces ese déficit es un déficit que más o menos se esperaba es más criticamos mucha gente que estuvieran evaluando el petróleo que planificaran la economía a 40 y 8 dólares el petróleo el barril el barril creo que hubo una pequeña revisión pero ya muy tardía y se le fue siempre por encima del cálculo hay ese déficit sí pero el sector eléctrico es una cosa más amplia el sector eléctrico es también punta catalina es lo se aumentaron o se disminuyeron los cobros de las sedes el sector eléctrico es también cuántos kilos de vato entraron por la diversificación por el sector privado o por combinaciones que dejó que dejó las sedes las jainas que le dejaron de beneficio al gobierno que le dejó también la refinería de beneficio al gobierno que también los deja y por cierto ahí veo que subyace una presión del gobierno dominicano de comprarle las las acciones de la refinería que tenía conjuntamente con Venezuela inclusive hasta en la idea de llegarlos a convertir en una un asunto eso es para ayudar a Maduro ¿cómo? eso es para ayudar a Maduro bueno los pagos la primera vez no ¿para qué vamos a comprar eso? dígame ¿cuál es el objetivo de comprar de que esos son ingenierías? si se explica a lo mejor si uno oye a Felucho decir no no estamos ganando tanto y ganando tanto todos los años con lo que hay ahí la reforma que le hicimos era una reforma adecuada y entonces también se piensa si una refinería más productiva más moderna que que ayude mucho más al control de los gases de invernadero o de todo lo que es negativo para el ambiente bueno es posible que a lo mejor tengamos que hacer una refinería pero a lo mejor es rentable ¿qué es lo que pasa? que sale una noticia pero no sale una información diciendo hemos llegado después de un estudio muy serio hemos llegado a la conclusión de que es un negocio como puede ser un negocio que ha dicho aquí Antonio Almonte varias veces no vender la punta catalina y si contratar una compañía para que la miente por varias razones Almonte dice Almonte está seguro de que como quiera está vendida lo que produzca es una producción ¿qué hace una empresa? angustiarse por lo que se va a vender lo tienen todo vendido claro entonces Julio al hablar del sector del déficit también se habla de la CDEEE y eso es mucho más complejo que la CDEEE y hay una justificación de pérdida porque fueron nueve meses en que el crecimiento del precio fue notable por encima de lo que el gobierno que no planifica bien cálculo vamos a una pausa milagros desde la Z no porque esta influencia ya estamos de vuelta nosotros siempre nos divertimos en los en las pausas no pero vamos a contarle esta cuestión muy linda que algunos amigos nuestros nos nos recriminan cuando decimos bienvenidas o bienvenidas y los y las exactamente y los y las y presidenta y presidente presidenta presidente diputada y diputados porque seguramente que la real de la lengua ya se pronunció se ha pronunciado y ha dicho que eso es incorrecto incorrecto y aquí ya aparecen aquí está viviendo una española María José Rincón que es una formada lingüística y hay ciertos artículos al respecto porque yo la la leo con mucha atención y hay una tía trulla que es un fenómeno en esa bandera pero hay una concepción política no solamente académica del diccionario de la lengua en que en que las mujeres por muchos años han sentido maltratadas e ignoradas entonces a uno que quiere que la mujer ocupe su lugar le tiene es igual que tiene la obligación de hacer una especie de como se llama esta cosa de una posición afirmativa de decir que también las mujeres existen recordarlo entonces si tienen razón los que nos llaman la atención pero si tienen muchísima razón y además están avalados por la academia la real academia de la lengua española pero nosotros tenemos una necesidad diferente la necesidad de que las mujeres no se sientan olvidadas y se sientan con iguales derechos que los hombres y las mujeres había que hacer esta aclaración algún día Julio claro pero yo estaba buscando mientras usted hablaba quienes conforman la real academia de la lengua española con tiempo yo la encuentro me es muy difícil pero en la República Dominicana no me aquí porque aquí hay una delegación en cada país pero la de verdad la de verdad la que está allá en España la que está en Madrid Madrid me es muy difícil leer y comentar pero por la foto la foto que hay te puedo decir desde que cambie la foto que hay una inmensa mayoría de hombres inmensa mayoría de hombres entonces no sé si a eso yo no sé yo creo yo creo que de verdad el sentido los derechos humanos nacieron como derechos humanos los derechos del hombre hay una tendencia a una generalización sobre derechos obligaciones o sea eso fue un fenómeno pero eso era en la época en que la mujer no había interés ni siquiera financiero ni económico ni educativo que jugara su papel y de cada vez más y más el mundo que habla de la exclusión que habla de la igualdad de oportunidades que hago de la igualdad de oportunidades le interesa que se siente desde el punto de vista político la estimación la presencia de la mujer Julio mire le puedo decir que en este momento son 46 académicos si los que conforman la Real Academia de la Lengua Española que contrariamente a lo que uno piensa es un es un un núcleo cerrado no 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 es vivo es vivo la lengua es un elemento vivo y cada año incorporan elementos y palabras nuevas si por ejemplo antes la palabra presidente era con con mayúsculas y con minúsculas si y que bueno que que ahora en la computadora existan esos correctores que que lo ocurría y uno se da cuenta de los cambios porque los lo asimilan si en el acto inmediatamente es como como Waze que tan pronto le cambian el sentido de una calle de una vía Waze lo sabe y te lo y te lo te lo advierte entonces dicho esto y aclarado el caso si doña yo y particularmente yo que soy que me considero parte interesada quiero comentar lo que pasó lo que pasó en Colombia el atentado oí decir que esta tarde que ya iban 22 originalmente eran 8 después 10 después subió a 12 y 65 heridos muchos de esos heridos fallecieron y esta tarde no se no se el número actual iban 22 muertos si el fue atentado bestial si en una escuela de cadete de policía el ejército las autoridades colombianas la fiscalía colombiana dio información dio el nombre un señor apellido Rodríguez que era un miembro uno de los LN del ejército de liberación nacional que está buscando una negociación como la de las FARC yo no sé después de este atentado pero que antes había hecho unos secuestros y se suspendió la conversación con ellos hasta que ese problema no tuvieron la definición el ELN en los años hasta los años hasta los años 90 hasta principios de los años 90 estaba dirigido por un sacerdote español el comandante del ejército de liberación nacional era el cura Pérez Manuel Pérez que tú dices que estuvo que viviendo mucho en Vallejuelo si cuando se hizo sacerdote su familia venía de un pueblecito que se llama Alfamén en Zaragoza entonces junto con otros dos muchachos más porque tenían 24 años los mandaron a San Juan de la Maguana y ahí eran no tenían no eran no sé cómo se llama tiene un nombre pero que no eran jesuditas ni franciscanos sino eran sacerdotes pero no pertenecían a ninguna congregación eso tiene un nombre pero no sé cómo se llama y en el caso específico del cura Pérez que llegó a ser comandante tuvo una destacada fue muy recordado por los campesinos del área de San Juan muchos me dijeron que el cura Pérez había formado muchas cooperativas ellos consideran que era el padre del cooperativismo fue expulsado del país enviado a Puerto Rico en Puerto Rico lo mandaron para acá otra vez el obispo Riley que era un canadiense muy conservador muy conservador pidió que se lo llevaran se lo llevaron a Colombia a Cartagena de Cartagena lo volvieron a mandar para acá y tuvo varias veces hasta que finalmente se fue a Colombia y se fue a las montañas junto con dos más Domingo Laín y otro sacerdote de apellido Jiménez entonces el cura Pérez llegó a ser el jefe el fundador del FNM no, no fundador no miembro importante fue el jefe era el marulanda el tirofijo del ejército de liberación nacional no me diga era era el cura Pérez que que en su formación ideológica fue muy importante su estadía en la República Dominicana porque fue perseguido en los 12 años de Balaguer porque él explica él explicó cuando que cuando estuvo aquí acuérdese que había elecciones cada dos años en el primer cuatrenio de Balaguer de Balaguer elecciones municipales municipales y que llegaban una técnica muy balaguerista llegaban a construir anunciar la construcción de un acueducto o de una obra no se la hacían para que esa gente votaran y el cura Pérez y dijo no no vamos a hacerlo nosotros y a mano pelada hicieron un acueducto artesanal pero que funcionaba entonces eso no le gustó tuvo preso aquí tuvo preso por poco tiempo pero pero tuvo preso y esa es la vida del cura Pérez vamos al grano de lo que pasó ayer bueno un vehículo cargado con un explosivo que se llama pentonita pentonita que decían los comentaristas de las cadenas de televisión colombianas que es un explosivo agresivo muy potente muy potente logró burlar la primera puerta de un de un recinto no no es una escuela de cadetes de la policía en momentos que estaban haciendo una ceremonia logró burlarlo los perros inmediatamente desde que se acercó a la puerta detectaron el explosivo entonces ahí hubo un forcejeo él logró logró burlar empezaron a tirar hasta que 200 metros más adelante después de la puerta el tipo se inmoló se estrayó no no lo explotó no fue que se estrayó fue que le dio al dispositivo y obviamente quedó fue reconocido o sea la policía inmediatamente las autoridades inmediatamente lo reconocieron un señor apellido Rodríguez jefe de explosivos del ELN y lo reconocieron porque había le faltaba una mano sí en vida la televisión colombiana presentó el recorrido del vehículo igualito que como se hizo aquí con el caso de Junior Ramírez por las cámaras por la ciudad entera todo el recorrido y uno piensa caramba uno como ciudadano sin saber que al lado de uno va un un vehículo cargado de pentonita que si explota al lado de uno vuela con todo pero que es que es para mí lo grave y lo diferente de este atentado que no es el primero ni el segundo ni el tercero y tampoco va a ser el último es que es el primero en que se hace tipo Medio Oriente el conductor que transportaba la pentonita se inmoló o sea aparece esa inmolación es una novedad en las luchas de terroristas una novedad peligrosa muy peligrosa muy peligrosa fue la característica con que vencieron con que en Vietnam un kamikaze un kamikaze pero un kamikaze 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 pero en latino y no pero pero en en Vietnam se usó mucho esa inmolación pero los vietnamitas si los vietnamitas es que los latinos no somos no somos no tenemos porque recuerda que hay el criterio del judismo es que cuando la gente muere por una causa superior reencarna vuelve a vivir el budismo simplemente simplemente se va ahí un rato pero vuelve entonces es más fácil mientras que el norteamericano que estaba en Vietnam tenía una única vida para consumir el vietnamita tenía muchas vidas para renacer imagínese los latinos háblame tú ahora de ese eclipse que tenemos que no vamos a que vamos a tener dime cuéntame del eclipse es una es un eclipse se llama eclipse de luna eclipse total de la super luna de sangre de lobo y por qué se llama tan raro porque se pone roja se pone roja hay una explicación y no será que le molesta la luna el aparato que me dieron los rusos hay que preguntarle no los chinos fueron los chinos habrá que preguntarle a los chinos ¿cuándo se va a ver entre el anochecer del 20 de enero y el amanecer del 21 oye ese eclipse tiene tiene un mensaje o sea la luna se va a poner roja óyame óyame atención oyentes en la luna se verá mucho más grande que lo normal porque es va a coincidir el momento con la cercanía el máximo acercamiento de la luna a la tierra bueno se va a ver roja y eso es una coincidencia porque es rojo porque la luz solar no llegará directamente a la luna sino que parte de esa luz será filtrada por la atmósfera terrestre estoy leyendo el periódico nacional y se proyectarán sobre nuestro satélite los colores rojizos y anaranjados para Santo Domingo la mejor hora para verlo es a las 11 y 33 de la noche va a comenzar la totalidad o sea la eclipse total va a ser a las 12 y 41 de la noche y el fin va para Santo Domingo una y 43 bueno Julio el fin de la eclipse total ahora Julio es muy bueno que que quizás como se nos pierda la luna aparece roja y después vuelve a ser todo normal así también amanezcamos los dominicanos viendo que la vida se renueva que nada es para siempre que la oscuridad de un día puede producir la luz de la vida y que aprovechemos a pensar que eso que sucede aquí el día de la vida en la Alta Gracia sea una señal de lo que los dominicanos podemos hacer todos juntos para cambiar nuestra luna de esperanza nuestra luna de sueño nuestra luna de cambio nuestra luna de bienestar nuestra luna nuestra luna que nos llegue la vida de institucionalidad buenas noches Julio se acabó el plazo buen fin de semana buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!